Híjole amigos, ahora si se hizo la machaca, hoy toca ver todas las rarezas, todos los mis prints que tengo de Spiderman Te recuerdo que tenemos la meta de llegar a medio millón de seguidores en el canal antes de que cierre el año Esto solo se puede con tu ayuda, así es que de todo corazón si deseas acompañarme en esta travesía, ayudarme en esta meta, muchas, muchas gracias Ahora si, basta de tanto lo hablábamos a ver las rarezas de Spiderman ¡Opa! Y vamos a iniciar con la favorita de muchos amigos, Spider, bueno en este caso yo sé es la versión de Spiderman X Amazing Friends Pero a mi me sigue pareciendo muy bonita, además es el único misprint, testprint que tengo del personaje Y si dije así como que, oh fue un alivio ya por fin tenerla, podemos ver que el error realmente es que trae la impresión sobre una pieza naranja Pero me parece bastante chula Ahora continuamos con Miles Morales y este sí, para que vean, es de los que yo siento que llaman la atención Les explico, cuando alguien llega a mi casa y le llevo ahí de pronto a mostrar mis mis prints, testprint como este caso Dicen como que, ah caray, ese Miles sí sabe curioso Y es que como no, en esta piececita resaltan muchísimo, muchísimo los detalles De verdad soy muy feliz de poder tenerla Alguna vez llegué a ver otra en mal estado Entonces digo, afortunadamente conseguí este buen estado, resalta mucho La neta sí es de mis favoritas de la colección Y aquí, opa, van a decir que, ah, cuántos villanos tengo La verdad es el único que tengo de Spiderman Me encantaría tener un Venom Pero miren, por lo pronto con un Carnage soy muy feliz Podemos ver que claramente el error es que está impreso sobre una piecita amarilla Ahora, esto puede ser algo bueno para quienes nos gusta hacer customs Si ustedes conocen a la simbionte Scream, esta carita es perfecta Le pones un cabellito pelirrojo y ya la tienes Entonces me hace muy muy feliz que además de una rareza sea útil para otras cosas, para otros videos Está chido el Carnage Justamente para iniciar con Peter Parker Vámonos con un Peter Parker En este caso, la versión del Daily Bugle Estoy un poco preocupado, no les voy a mentir Esta minifigura simplemente está hecha sobre una piecita, pues, morena Yo siento que en algún punto Lego la podría hacer y dejaría de ser un error hacer una pieza normal Por lo pronto, en la fecha en la que yo grabo este video, esta expresión no existe más que sobre una carita blanca Así es que, pues, sí, es un error de Peter Parker De hecho, moreno Este sería como Pedro Parques en lugar de Peter Parker Este es mi Peter Mexa La verdad, también me gusta un montón Aquí, lo mismo que pasó en el video pasado con Gordon Esta minifigura podría ser cualquier otra Pero yo se lo puse al traje casero de Spider-Man Está muy curioso porque esta piecita tiene muchos más números guías 6-1, 5-1, 4-1, 3-1, 2-1 Esta ya, no sé si una etapa más avanzada del proceso de impresión o qué Pero sí está bastante chulo A ver, este es un error muy, muy común Yo diría el más común de todos los que tengo en la colección Lo he visto en venta muchísimas veces Es relativamente fácil de conseguir Es una versión antigua de Spider-Man Bueno, de cuando estaban los sets antiguos Pues, no es que sea muy, muy viejo Pero también está muy curioso Sirve para hacer una especie de traje distinto Es como un traje negro tipo Miles Morales Pero es Peter Parker Está bastante, bastante curioso Fue el primer Spider-Man que tuve en esta colección Les digo, muy fácil de conseguir a día de hoy Pero también muy, muy chulo De pronto hay unas variantes así como que Que tienen más impresión blanca No sé, esta es la que yo tengo y me gusta Ahora, este Spider-Man me costó un montón de trabajo conseguirlo Porque no es una carita blanca Es como color nuez Este Spider-Man del Mech con botitas y todo Obviamente yo lo tuneé También está bastante, bastante curioso Es el único error que yo tengo con esta tonalidad Está bien, bien padre La neta, la neta También me costó un montón de trabajo conseguirlo El coleccionista que lo tenía yo le decía Ahora te doy tanto Y no quería, te doy tanto Y no quería Ya al final ahí acordamos una especie de cambio Y aceptó Y yo estoy muy, muy feliz de haber agregado Este Spidey a la colección Siguiendo esa línea También tenemos al Spider-Man de Tom Holland Esta vez sí sobre una carita color carne Pero es lo mismo que el pasado O sea, la impresión está hecha bien Sobre una pieza de distinto color Bastante, bastante curioso Este también me gusta Como que está chida ahí armando distintas versiones de la araña Aquí les voy a mostrar uno de mis favoritos De mis consentidos De verdad, de verdad No saben cuánto amo esta figura Ahí, ¿vieron? ¿Qué es eso? Por la parte de atrás no traiste la araña ¿Qué era eso, Rafa? Dinos, Minifix Era la carita de Han Solo Son las expresiones de él Está bastante curioso Porque lo imprimieron sobre una pieza roja Tal cual como Spider-Man Y le alcanzaron a poner los ojitos Esta figura a mí me encanta Porque es como parte de Star Wars Parte de Marvel Además, si se fijaron en su patita Como que cojean, ¿no? ¿Se dieron cuenta que le faltaba una bota? Es un error de moldeo en una patita Yo también siento que resalta Como que dije, mira Vamos a armar un errorcito doble La carita de Han Solo Spider-Man es hermosa Es tremendamente chula Y dije, ¿cómo lo podemos tener un poco más? Tenía una piernita del mismo tono de azul Y ahí, ahí Estaba de pechito, amigos Me la pusieron muy, muy fácil Esta figura me gusta mucho Repito, de las consentidas Ya en la recta final Les voy a mostrar tres variantes Que tengo de este Spider-Man Aquí ustedes lo ven Y dicen como que ¡Ah! Claro Está impreso sobre una pieza de otro color Está bastante chulo Este también fue un poco común en su tiempo Aunque de los costosillos Porque todo lo de Spider-Man Ya saben que siempre se vende caro Yo lo llamo el impuesto araña No solo pasa en Lego Pasa en otras marcas de juguetes De coleccionables Spider-Man es un personaje muy querido Igual que Batman Yo os digo que esos dos son los que siempre Algo de ellos Acaba costando más En este caso Este está bastante curioso Me gusta mucho también la tonalidad Se ve muy padre Y como la diferencia de colores Me hubiera encantado Que también trajeran Los brazos impresos de ese color Pero bueno Miren Agradezco tener esta pieza Ahora les dije que serían tres Esta es la segunda evolución Aquí ya empieza a tornarse en el Por eso, joven Ajá Por la parte de atrás Es el mismo que acabamos de ver Incluso trae la impresión Un poco movida Como de lado Pero por la parte de enfrente Ahí ¿Qué, qué, 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 qué? Trae un radio Un escudo Pero también trae las telarañas Spider-Man policía O estudiante de policía Esta figura me gusta un chorro Porque igual que la que les mostré Hace rato de Han con Spider-Man Es como una minifigura doble Spider-Man más policía De verdad me encanta E insisto también que te diga La impresión un poco movida De la parte de atrás Está bien, bien chula Pero, pero Si esta les gustó Espérense Porque miren Oh sí amigos Es la tercera evolución La evolución final Del Spider-Man policía Ya por adelante Podemos ver La impresión terminada Pero aquí está A la inversa La que simplemente Trae como que las marquitas Es la parte de atrás Es muy curioso Porque son Las dos caras de la moneda De verdad Me gusta un chorro Por la parte de atrás Ahí trae como que Su radio Nada más Las líneas negras Ahí contorneando El traje de Spider-Man Por adelante completo Esta figura Es por la que más dinero He pagado Yo de todas mis colecciones De mis prints Bueno está en el primer lugar Empatada con una de Star Wars Que ya les contaré En ese momento No les he dicho Cuánto pago por las figuras Porque estas figuras Al final del día Valen lo que el vendedor Este dispuesto a aceptar Y lo que el comprador Este dispuesto a pagar No hay una guía No hay nada Es una mera negociación Entre dos personas Uno que quiere vender Uno que quiere comprar Esta minifigura Me salió en nada más En nada menos que 1500 pesos mexicanos Sin duda alguna Creo que fue un ofertón Porque no les mentiría Yo siento Que podría valer Cuando menos Unos 50 dólares más Tal vez el doble No, no lo sé No lo sé Esta minifigura Nunca va a salir De mi colección Siempre va a estar aquí Conmigo Una figura muy muy chula Me encanta Además la toné Con su gorrita Ya de policía Con su escudo Muy muy chula Repito No hay un precio estimado Para estas piezas Valen lo que el vendedor Y el comprador Estén dispuestos a aceptar Esta es la que yo Más cara he pagado Todas las he ido consiguiendo Como a los mejores precios posibles Pero sí Por esta sí dije Está bien Toma 1500 Ya no voy a regatear No voy a decir nada Es lo que quería el vendedor A mí me pareció Un precio aceptable Por la pieza Y la paga ¿Qué tal amigos? Nada mal Les confieso que Si en algún punto de mi vida Alguna emergencia Algún lo que sea Tuviera que vender Mi colección de mis prints Solo me quedaría Los de Spider-Man Estos créanme No hay manera humana En que salgan de mi colección Porque me gustan un montón Lo mismo que dije en el video pasado Si tú de casualidad Tienes algo en mis prints Que quieras vender Y dices como que Híjole No sé quién me lo pueda comprar Puedes mandarme un mensajito A Instagram Y yo con todo gusto Si no lo tengo Te lo compro Yo por hoy me despido Pero los veo el día de mañana En un video más Del maratón decembrino De Mini Picks and Bricks Videos diarios Todos los días Hasta el 31 de diciembre Hasta mañana Dice Gracias por ver el video.